Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Chema Frausto y en este caso les vamos a mostrar cómo grabamos baterías en Sweet Home. Tenemos lo que es un kit de micrófonos para batería de la marca Lewitt bastante buena y vamos a ver las características de los micrófonos y algo del posicionamiento y vamos a ver también algo de los preamplificadores. Entonces, vamos a eso. Muy bien, empezamos con el bombo. Este es un micrófono con patrón polar, cardioide y es dinámico. El posicionamiento es el más estándar, donde capta algo de click, algo de cuerpo y menos parche. Ustedes pueden estar experimentando entre más adelante o más atrás. Aquí tenemos la tarola como apunta la flecha. La tarola tiene un micrófono cardioide y es dinámico. El ajustamiento o posicionamiento del micrófono creo que es más al gusto del ejecutante o al baterista porque las capturas en Toms y tarolas son un poco raras o exageradas. Entonces, tenemos aquí lo que son lo de los Toms. Este es un micrófono súper cardioide y también son dinámicos. Aquí vemos que el posicionamiento también fue adecuado al ejecutante o al baterista. En este caso, este es el micrófono que está en el floor Toms, que es un poco más grande y capta un poco más de frecuencias bajas. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es el overhead. Este ya es un micrófono cardioide de condensador que necesita alimentación fantasma que captura principalmente los platillos pero también los tambores y la tarola. Entonces, capta mucha energía. Podemos ver ya en esta imagen toda la vista de la batería donde vemos los micrófonos de los tambores, la tarola y pues bueno, el posicionamiento como ya dije creo que es a gusto del baterista o del ingeniero de grabación. En este caso, nos gustó tal cual la toma y vamos a ver más adelante cómo suena. En este caso, se utilizaron cinco micrófonos. En el uno sigue el bombo, en el dos la tarola, en el tres y cuatro lo que son los Toms y en el ocho el micrófono de condensador que necesita Phantom Power y vamos a escuchar un poco de cómo se ejecutó. Muy bien, ya tenemos las baterías grabadas. Lo que vamos a hacer es reproducir toda, escuchar de uno por uno. y sin overhead y con overhead para que veas la diferencia y la energía que le aporta el overhead. Vamos a escuchar. Como podemos apreciar, todos los elementos suenan bastante bien. Tienen su cuerpo, tienen su pegada, pero se filtran algunos elementos. Esto ya es parte de edición que se hará un video posterior. Pero, si te fijas, cuando desactivó el overhead, la parte de la sección alta, pierde muchísima energía, pierde energía de espacio, pierde energía de ambiente. Y de esta forma, pues grabamos las baterías en Sweet Home. Si te interesan los cursos, puedes mandar un correo al correo que va a estar en la descripción o en los comentarios para entrar al curso presencial que es en Guadalajara. Entonces, hasta aquí este video y nos vemos a la próxima.